Este video es una muestra para todos los camaradas que están preguntando que tal está el Castiglione, o Castiglione, la verdad ni se siquiera como se pronuncería, digo Castiglione, puede que sea Castiglione, jejeje, bueno ahí como se les acomode mejor, en Albur, bueno esta es una muestra de Castiglione, el acordeón Castiglione de 5 registros en Fa, ok, vamos a comenzar, ok, entonces vamos a empezar con el clarinete, para que vean más o menos como va, ahí disculpen los errores, ok, va así, Ha quedado el registro del clarinete Para los que quieran más o menos un precio estimado ahí, más o menos, andan como en 2.900, 3.000 dólares nuevos, y usados pues no sé, unos 2.200 más o menos, este acordeón está muy bonito, ok, vamos a seguir, bueno pues ahora vamos a ver el registro, el celeste, ok, Este segundo aquí, vamos a ver, ahí disculpen los errores, ahí va ¡Suscríbete al canal! Este acordeón, ok, este acordeón, la verdad a mi gusto, no le piden nada a ningún otro acordeón, ok, 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 vamos ahora a el, el master, Me voy a dar algunas canciones ahí, ahí va ¡Vaya! Verde la verdad a mi, no sé que le pido, no sé, qué 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 le pido, no sé. para que se den una idea del sonido del Master ahora vamos a ver el registro de bandón más o menos que es yo no sé ninguna canción, así se va a tocar la que sea más que con que se oiga vamos a poner por ejemplo la de esta vez parece que se cambia para acá parece que se usa el Master pero yo sé que es solo para demostrarles este nada más quedaría el azul que es el más duro es el que ya sé que ha sido más yo lo he oído en la canción de Ramona ya la de para poder llegar a ti otra vez ok eso es para que se den una idea del del Castiglione muy bonito este es un modelo nuevo antes hacía un modelo medio medio a mí no me gustaba que tenía como unos botones aquí para volumen y si tenía cinco registros tres no más trabajan cada quien tiene sus gustos de verdad pero este estilo nuevo a mí me gustó mucho con eso ... ... ... ... ... Más de frente a los errores Para que oigan el sonido fuerte y claro Bueno, ahí quedó ¡A los compitas! Hasta la bye bye ¡A los compitas!